Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a hacer una receta que es muy sencilla, ¿vale? Que os va a ayudar a hacer todos esos acabados de tarta que estáis haciendo estos días en estos días tan duros en vuestra casa, ¿vale? Por un lado tendremos leche, ¿vale? 250 gramos. Tendríamos glucosa, ¿vale? Que si no la conseguís no pasa nada, podría ir la fórmula sin ello, ¿vale? Lo único que nos hace en la fórmula es que quede con elasticidad, pero si no la conseguís no hay problema. Después tendríamos chocolate. En este caso, sosizitos gramos y de chocolate con leche, ¿vale? Podréis echar cualquiera de los colores, tanto negro, blanco, ¿vale? Combinado, pero bueno. En este caso nos vamos a echar chocolate leche. Y por último, gelatina. Cuatro hojas, ¿vale? Que ya las teníamos en remojo, en agua fría siempre, mínimo, 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 20 minutos. Bueno, empezamos fácil. En vuestro caso, en casa, lo podéis hacer, vamos a hervir la leche, ¿vale? Entonces lo podríamos hacer bien a microondas o bien a un cazo. En nuestro caso, nosotros trabajamos con un cazo eléctrico. Lo enchufaríamos. Ahí estamos, ¿vale? Añadimos leche. Y vamos a dejar que hierva. Bueno, ya tenemos la leche empezando a hervir. Aquí la veis, ¿vale? Lo que os decía, glucosa. Para allá. Ahí estamos. Y que vaya fundiendo, ¿vale? Entonces, una vez fundido ya la glucosa, que lo que hablamos siempre, si no la tenéis, no pasa nada. Una vez que empiece a hervir, ¿vale? Lo retiréis de fuego, en vuestro caso. En nuestro caso desenchufamos, ¿vale? Si es al microondas lo retiraremos también. Y añadiríamos, añadiremos todo el chocolate de golpe. Sin problema, ¿eh? Ahí estamos. Y a revolver. Una vez todo fundido. Bien fundido. Pasaríamos a la gelatina. La gelatina. Lo que os decía, a remojo, ¿vale? El mínimo 20 minutos. Hay que escurrirla bien. Cuanto menos agua tenga, mejor. La añadiremos para adentro. ¿Vale? Cuatro hojitas, ¿vale? Para esta proporción que os he dado. Ahí estamos. Y volveríamos a revolver. Hasta que esté totalmente todo fundido, ¿vale? Y ligado. Si solo quisiéramos cubrir las superficies de arriba. Ahora, pues simplemente, cogeríamos un poquito, ¿vale? Echaríamos en el medio. Y estiraríamos. ¿Vale? Llegando al borde. Tranquilamente. Después ya a las laterales le podéis echar una nata, un chocolate, ¿vale? Lo que quisierais. En nuestro caso, como veis, la textura es fantástica, ¿vale? Entonces, en nuestro caso lo que queremos es cubrirla. Sencillo. Como veis antes, te eché por encima. Pues con el cazo lo mismo. Cogemos un poquito. Y vamos echándolo para que tape todo. No tengáis miedo, ¿vale? En echar. Para eso siempre. Recomendable. Colocad la tarta, si es para cubrirla entera, encima de una rejilla. Y una bandeja, ¿vale? Para que lo que os sobre, lo podemos recuperar. ¿Vale? Porque esté glaseado, después lo podemos guardar en nevera. Metido en un tupper. Y os voy a aguantar un montón de días, ¿eh? Como veis. Cogemos la espátula ahora. Y estiraríamos. De una pasada. Y ahora le vamos a dar un poco de... Vida. Un poco de decoración. Nuestra casa nada. Le vamos a poner unas fresas, unos arándanos. Y un poco de chocolate que hemos hecho antes, ¿vale? No sé si no se vamos a poner un nunca. ¡Viva! Y, por favor. Luce en un poco de chocolate. No sé si no se vamos a dar un poco de chocolate. Y, por favor, os loistlezamos. Cuatro.